Un acto significativo y emocionante es el que se vivió este viernes en la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, ya que niños que reciben tratamiento y al mismo tiempo se educan dentro del recinto, terminaron importantes ciclos como el de la educación básica y media. La ceremonia contó con la presencia de altas autoridades quienes destacaron el rol de la educación que aquí se imparte. También está recibiendo una educación, y esta educación con un sistema diferente. Y ahí es donde el profesor aplica especialmente las artes visuales, aplica de alguna forma a través de las emociones, la enseñanza de la historia, de las tradiciones y del lenguaje, de la ecología, del amor por la naturaleza. Y estos chicos, aquellos que están por un tiempo aquí solamente, logran reinsertarse perfectamente después en la educación regular, en prácticamente un 60%. Cuando existe alguna dificultad para que puedan acceder a la escuela regular, existe un gran riesgo de deserción escolar que, digamos, dificulta su trayectoria educativa, también de reprobación. Por lo tanto, es sumamente importante la labor que se realiza en esta escuela, porque ¿qué se busca? Se busca, obviamente, en todos los casos, poder reinsertar a los estudiantes en el aula regular, pero también de una manera que pueda tener una trayectoria de éxito y continuidad. El director de este recinto y quien recientemente fue elegido como el mejor profesor del país, destacó la tenacidad de los alumnos, quienes a pesar de muchas veces terminar agotadores tratamientos, salen adelante y cumplen con su educación. Este año se licenciaron 11 pequeñitos, 3 de prebásica, 7 de enseñanza básica y 1 de enseñanza media, pero fueron promovidos 52 estudiantes en total. Esperamos que nuestra matrícula siga creciendo. El anhelo es poder llegar a todos aquellos niños que nos necesitan y que, ojalá, en un futuro lo más cercano posible, ningún niño quede fuera del sistema escolar por una situación de salud o de discriminación de ningún tipo. Creemos firmemente que iniciativas como esta son las que contribuyen a generar una sociedad más inclusiva, más consciente. Un importante desafío para Felipe Ramírez como director y ahora postulante a este importante premio al que se suman preparar ciertas mejoras a su escuela, dada la nueva unidad oncológica que se abrirá en el recinto hospitalario. Con nuestras seremías y bueno, estamos todos ya arriba del carro para trabajar con esto y estar preparados para este tremendo desafío que se nos viene como ciudad, como región, pero sobre todo poder brindar espacio, poder brindar acogida a todos los niños que lleguen acá buscando una oportunidad de mantenerse en el sistema educativo, mientras dan la pelea por seguir con vida, por salir adelante, por superar las adversidades propias de la enfermedad. Sabemos que se está trabajando en materia de cobertura. Lo tomo como una oportunidad de difundir este quehacer, de inspirar. Es una tremenda responsabilidad también. Lo he dicho en más de una ocasión, yo no soy mejor que ninguno de mis colegas. Nada de lo que hay aquí es un invento mío. Simplemente hemos tomado aquellos ingredientes y aquellas herramientas propias del sistema educativo y le hemos articulado de una forma tal que resulte en una experiencia enriquecedora para nuestros niños. Será en marzo del próximo año cuando el docente de Artes Visuales tenga que viajar hasta los Emiratos Árabes para ser parte de la elección del mejor profesor del mundo, el que ahora lo tiene dentro de los 50 finalistas, quien ha demostrado que con esfuerzo todos pueden sacar adelante su educación.